Radio Mambí, tu tribuna de expresión. Yo siempre la vez que llamo, siempre oigo su programa, pero normalmente casi nunca llamo. Tú estás muy clara, yo te oigo aquí siempre, primera vez que te llamo, pero te admiro y te oigo aquí. Es la primera vez que entro a su programa y es un honor oírla a usted. Radio Mambí, la radio del sur de la Florida. Radio Mambí. Radio Mambí, la radio de la Florida. Radio Mambí, tu universo de la automovilidad, me presento, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. El programa se llama Automanía, aquí en WAQI 710 AM, Radio Mambí, la grande. Como siempre, para enfrentar noticias que tienen que ver con los automóviles, modelos que se van, modelos que vienen, la prueba de manejo, tecnología. ¿Por qué razón? Porque tú sabes que habitualmente la razón de este programa cuando decidí crearlo tanto tiempo atrás como en el año 2010, 2009, 2009 comenzó este programa, señores. La idea es que realmente me puse a pensar un día que el prospecto más desamparado en el país es el de automóviles porque nadie le ayuda. Y yo entiendo perfectamente bien que si tú vas a un concesionario dado de un vehículo, una marca tal, a buscar un vehículo, un SUV, por ejemplo, y como el mercado hace tanto tiempo que está segmentado y los modelos son iguales, yo entiendo perfectamente bien que hay un concesionario de la marca tal y en frente está la marca que compite y si tú llegas ahí, no sé, y el color que tú querías o no está disponible, en ese concesionario no te van a recomendar que cruces la calle y te vayas al otro. Yo entiendo y haría perfectamente igual, exactamente igual, si fuese vendedor de autos. Entonces, con otro tipo de medio de consumo eso francamente no existe, pero en el mundo del automóvil sí. Y por esa razón fue que decidí crear Automanía, aparte que para entretenernos, los automóviles son algo francamente fascinante, pero lo creé justamente primordialmente con esa idea de auxilio a ustedes que están escuchando el programa y además enteraron también de todo lo que va pasando en el mundo del automóvil. Como siempre este programa que tiene informaciones, tiene noticias, tiene una sección que me encanta que es el efemérides y tiene también como plato fuerte, tiene la prueba de manejo, que la prueba de manejo de esta semana es... No, no te lo voy a decir, tienes que esperar un poquitito, te dejo sobre las cuas. Es un auto atractivo, un auto asequible, estamos hablando de un rango de sobre 20 mil dólares, porque tengo un amigo, ahora justamente acá, aquí en el estudio ahora, que se encuentra conmigo, Christian Bonet, pero estaba aquí con nosotros, Otón María, que justamente Otón María se estrenó con nosotros acá con género de audio en este programa y Otón acá a rato, ahora estábamos bromeando, me dice, ¿qué tienes? ¿Un carro de 70 mil dólares? Digo, no, 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 un auto más barato. Y estábamos comentando que las cosas que van pasando, los autos hoy día, señoras, en este momento, que están carísimos, ese me dice, me dice, Pepe, ¿cuánto que yo bromeé contigo? Que me quejaba, que decía, que los autos que tú traías tenían precios de 50 mil dólares y en ese momento hace, cuando comenzamos el programa hace un tiempo ya, y era un precio alto, me dice, eso prácticamente en este momento es la normalidad, todo está muy caro, no solamente los autos. Pero señores, en este primer segmento que tenemos aquí ahora en Otón María, gracias a nuestro amigo Christian Bonet, que me acaba de hacer la conexión, hoy vamos a comenzar ahora directamente en este primer segmento, vamos a comenzar antes de abordar las noticias, vamos a comenzar con un invitado que es frecuente, que ha estado con este programa, con este programa más de una vez, no ahora en esta última cuenta aquí, ahora, hace nuevo, sino que ha estado conmigo en los programas anteriores, es mi amigo y colega Pepe Delfino, el periodista de automovilismo, él se va a presentar ahora, incluso va a decir, era para que medio trabaja, y es fundador de una nueva organización de automovilistas que tenemos de periodistas, de periodistas, que tenemos aquí en el sur de la Florida, que se llama Miami Memorial Media, que lo que hace es que acoge a periodistas del mundo del español, yo pertenezco a la organización, y Delfino, que está trabajando muy intensamente en esta nueva asociación de periodistas, está muy activo haciendo conexiones con compañías para lo que habitualmente se hace, y Delfino nos va a hablar hoy que ha tenido un contacto, que fue justamente ayer, al cual yo no pude asistir, cuando me encontraba aquí en la emisora, una compañía de motos, y Delfino nos va a contar qué cosa, en qué consistió este encuentro de anoche, qué marca fue, qué fue lo que hicieron, así que, mi amigo Pepe Delfino, qué tal, cómo estás, bienvenido Pepe Delfino, qué tal, bienvenido, y bueno, cuéntanos, primero Pepe, cuéntanos en qué medio estás, y sobre todo, de qué se trató esta cita de anoche, a la cual yo no pude estar, qué tal, cómo estás Pepe, adelante, ¿estás ahí? Ajá, ajá, vamos a conversar otra vez, a llamar a Pepe Delfino, parece que tuve una dificultad con la comunicación, estaba en la línea ahí, pero se perdió, vamos a llamarlo nuevamente otra vez, para que nos cuente, se trata exactamente de motocicletas, que también cubrimos, y él acaba de hacer un evento anoche, con una marca de motocicletas, por cierto, en esta primera media hora, atención, que vamos a estar conversando de motos, que también forma parte de lo que tiene que ver con el mundo del automóvil, las motocicletas tienen motor, lo que tienen en vez de cuatro ruedas, tienen dos, así que vamos a estar conversando de eso, pero lo que queremos es ahora, en este contacto con José Delfino, con Pepe Delfino, que nos cuente, ya se encuentra en línea mi querido Christian Bonet, que lo está conectando ahí, Delfino, ¿ya te encuentras con nosotros? Sí, me escuchas. Sí, 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 perfectamente bien, y bueno, te acabo de medio presentar, porque lo que quiero es que nos digas, para que medio trabajas, y qué fue lo que pasó anoche en este evento, fue anoche, Pepe, ¿no? Este evento, pero cuéntanos primero. Exactamente, fue anoche, fue anoche. Yo publico la revista El Automovilista, hace muchos años, casi 17 años, y estamos ahora en el tema de Miami Motor Media, asistiendo y promoviendo todo lo que es automotor aquí en la ciudad de Miami. Anoche hubo un evento muy interesante. Anoche la firma Ducati, como sabes tú, Ducati es la fábrica de motos. Italiana, italiana. Así es, es como hablar de Ferrari, con solo decirte que el actual campeón mundial de marcas en Superbike es Ducati, ¿no? Ok, ok. Ayer de velo, es una nueva línea, cinco nuevos modelos, ¿no? Un acostado a otro, en su dealership que queda en el norwest, junto al palmeto, y llegó nada menos que el CEO de Norteamérica, el Chief Executive Officer, el señor Jason Chinook. Ok. Muy buena gente, un tipo muy como para moto, a pesar de ser el CEO, en jeans y casaca de cuero, y nos habló con una proficiencia, con un conocimiento, tiene 18 años en la Ducati, y es más, yo no lo sabía que Ducati es de propiedad del grupo Volkswagen, que tiene Audi, Lamborghini, Porsche, etcétera, ¿no? O sea, Ducati está bajo la sombría del grupo Volkswagen. Ok, ok. Correcto, fue comprado por Volkswagen hace años. No lo sabía yo. Y bueno, las motos, una preciosura. Yo no soy un experto en motos, pero he tenido motos, tuve una onda cuando estaba muchacho, una arenera, motos preciosas, ¿qué cosa? Mostró la más popular, la Scrambler, después nos enseñó una Touring, y todo esto se iba develando, una linda chica develaba la moto, ¿no? Y fue una cosa que hizo en privado para solamente cinco periodistas de Miami Motor Media, cuando terminamos recién abrieron la puerta y entró el público, los clientes y el resto de la prensa. Después nos enseñó una que es el tipo Monster, que es una moto increíblemente dinámica. El diseño es totalmente diferente, con aplicaciones de plástico de colores que le puedes colocar al tanque de gasolina y le cambias en un segundo si es amarilla, ahora es azul, increíble. Wow. Y después nos enseñó dos Superbikes. Había una que era de Touring, como esas grandes, ¿no? Que tienen maletera. O sea, tipo, así tipo Harley, a ver. Sí, 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 exacto, exacto. Y habían estas que son Superbikes, como lo más corredor que ves corriendo en Europa, ¿no? Ok. Lo que me sorprendió, la más más que tenían ahí, era una Superbike Corset, que a 998 centímetros cúbicos, menos de un litro, le habían sacado 240 caballos, Pepe. Wow. O sea, con ese cubicaje que está por debajo de 1.0, por debajo de un litro. Menos de un litro. Doscientos cuarenta caballos y dieciséis mil quinientas vueltas, como un Fórmula 1. Ok. Uy, tremendo. Imagínate, imagínate estar encima de eso, es una propulsión a chorro. Yo nunca me he subido una cosa de esas. La verdad que la admiré bellísima. El video está en el internet, en elautomovilista.com o en el miamimotormedia.com. Y ahí hay 20 minutos de la conferencia del unveiling, el walk-around, porque el CEO, él hace el walk-around. Sabe muchísimo de producto, sabe a ciencia cierta lo que está hablando. Fue fascinante, fue muy interesante. A mí, Pepe, no me sorprende, me parece muy divertido la manera que tú estás narrando que el hombre llegó con su chaqueta de piel. Bueno, yo lo veo como un motociclista. Si tú me hubieras dicho que habría llegado, como nos pasa en otro tipo de eventos, que el hombre llega con cuello y corbata, me habría sorprendido mucho más el modo que estaba vestido. No, 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 la tienda linda, yo nunca había entrado, este dealership que queda junto a Palmetto por las 50 por ahí. Y adentro es una tienda muy deportiva, llena de rojo y negro por todas partes, lindos afiches. Todas las chicas que te atienden, las modelos están con pantalones de cuero y casacas Ducati. La verdad que muy bien puesto, el franchise se ve hermoso, los mostradores parados te atienden, a los vendedores están parados ahí, tienen una oficinita acostada y la reunión terminó con un agape, trajeron un caterer italiano que entregó paninis calientes a todo el mundo en todas sus formas. Uy, tremendo evento, lo que me perdí, yo estaba aquí a esa hora. De brochuto, de mortadelos. Y escúchame, el pan lo hacían ahí, habían llevado el horno. Entonces salía el pan caliente del horno y ahí mismo le aplicaban el dressing, las carnes, y te daban una especie que nunca comió, no era una pizza. Era una delicia, la verdad que fue muy bueno. Es que las motos, Pepe, son, las motos tienen mucho, los autos también, pero las motos tienen mucho este cariño de lo que se llama la onda fashion. Fíjate lo que te acabas de comentar. O sea, las motos generan mucho más que los automóviles de esta onda de calzado. Sí, estás expuesto, estás expuesto. Y tener chaquetas, tener gorras, genera todo eso. Incluso relojería, casi, yo no sé si Ducati tiene relojes. Y anteojos, anteojos y el casco. Y espérate, si manejas una moto Superbike que va rápido, te tienes que proteger con protección de cuero. Claro, claro. Para rodarte, en caso que ruedes. Y eso cuesta mucho, un uniforme de esos cuesta muchísimo. Son hechos en Italia. Y además italiano, el acento que es italiano, que tú sabes, que Italia es un país increíble en cuanto a moda. Pepe, entonces, ¿cuántos...? Son los reyes del diseño. Son los reyes del diseño, sin duda. Entonces, ¿cuántos concesionarios tiene Ducati aquí en Florida o en Miami? Uno, ese solo. Mira, el CEO llegó y dijo que había venido de Tampa. Me imagino que habrá otro en Tampa. Que yo sepa, no hay otro en Miami. Debe haber otro en Florida, me imagino, de todas maneras. Claro, claro. Ahora, habló de que, por ejemplo, sus mejores mercados eran tres. California, Miami y New York City. Esos eran los tres mercados. Y si sacabas a New York City, la parte templada donde la gente usa la moto. Texas, Louisiana, Florida, etcétera. Georgia, ¿no? Ok. Y Nueva York por la concentración de gente que hay, ¿no? Entonces, por eso es que, Pepe, ¿qué cosa? ¿Cuánto me sorprende? No me sorprende. Eso no es eso, no. ¿Cuánto me alegra? Que Miami, sin duda, a nivel de mercado automotriz, Miami es una potencia en el país. Fíjate que no solamente en automóviles... Miami es el nuevo, es el nuevo, es el Monte Carlo latinoamericano. Es lo que es, es lo que es. Fíjate que motos también para Ducati, para Ducati también lo es, porque para otros de lujo lo es. Entonces, me dices que anoche develó, ¿cuántos modelos develó anoche? Cinco modelos. Cinco modelos. El más común que es el Scrambler, linda moto, parece un café en motos lindo. Después la esta de Touring, después una que se llamaba Monster, que parece una superbike pero liviana, con un motor no tan grande. Después un primer superbike, que lo habían subido de dos cilindros a cuatro cilindros. Y después un ultra superbike, del de 240 caballos, que es una cosa increíble. Ahí está la filmación bastante clara, la luz estaba muy buena. Otro dato, ante la pregunta de que cómo veía Ducati la electrificación... Eso te iba a preguntar. Llegaron ahí, cuéntame de eso, claro. Sí, bien interesante. Él dice que ya hay motos eléctricas y se ofrecen, pero hay dos cosas, dice. Una es performance y la otra es peso. Claro, la batería incrementa el peso. Entonces, yo te puedo dar un montón de potencia, pero no tienes rango. Se te va a acabar la batería muy rápido. O te puedo dar un montón de potencia, pero va a pesar bastante y la hace incómoda para determinados tipos de conducción. Entonces, él dijo que todavía no estábamos ahí. Él dijo que estaba estudiando otras posibilidades. ¿Ellos van a disminuir el carbon footprint o seguramente que de otra forma? Me imagino que hidrógeno puede ser, no lo sé. No lo sé cómo lo van a hacer, o de repente un híbrido, no lo sé. Pero no lo vi muy caliente. Tú sabes que me sorprende. Yo esperaba que te me adelantaste, te iba a hacer la pregunta. Pero yo pensé que la respuesta que me ibas a dar iba en otra dirección. Porque mira, Pepe, lo que estoy pensando. Tú que eres periodista de automovilismo como este servidor, y se lo vean, por ejemplo, que en este momento sí es cierto. Si te pones a ver el área que ocupa, digamos en pulgadas cuadradas o en pies cuadrados, el área que ocupa las baterías en los autos, es más grande que lo que es un tanque de gasolina. Porque sabe que habitualmente las están colocando, las baterías las están ubicando hoy día. Como cuando éramos niños con los juguetes de niños, las están ubicando entre los dos ejes. Entre los dos ejes. Eso tiene más espacio que lo que es el tanque de gasolina que está detrás. Pero yo pensé... Pero una moto... Yo pensé que podría ser el tanque de gasolina ubicarlo... Perdón, la batería en la moto, ubicarla en el área que está el tanque. Me imagino de que el problema era rango versus potencia. Yo te puedo dar potencia, pero no te puedo dar rango. Necesito mucho más espacio para las baterías. O te puedo dar mucho rango, pero no va a tener la potencia. No sé, se refirió en forma... Creo que BMW tiene una motocicleta eléctrica. Pero debe ser una novedad. Parece ser que los puristas, como los clientes de Ducati... Porque es una moto muy fina. Se está hablando de motos de 45, 50 mil dólares. Vamos a parar, vamos a parar, Pepe. Quédate conmigo todavía en el próximo evento. Tengo otro par de preguntas todavía. Vamos a un corte, como siempre ahora. Siempre tenemos el corte sobre los 17, 18 minutos. Estamos, señores. Pepe Delfino nos acompaña. Estuvo anoche en este evento con Ducati. Con uno de los ejecutivos más importantes de Ducati. Anoche aquí en Miami. Un evento al cual yo no pude ir. Así que vamos a un corte ahora a la mano de Christian Bonet. Aquí en Otomanía, en WQI, 7 de diciembre. Remabilidad Grande. Para conversar otra vez. Regresar a conversar con Pepe Delfino. Y agotar unas preguntas de esto. Me ha intrigado tanto esto. Me ha sorprendido la respuesta que me ha dado Pepe Delfino. De que parece que no hay mucho futuro. Por lo menos en este momento. respecto a las motocicletas eléctricas. Regreso contigo en Gapanes Segundos. Ya vuelve. En Euphoria, tu deporte está en TUDN Radio. La casa del fútbol. Vivimos tu pasión. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos. Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿No te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó de los pies! ¡Apestas! 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 De vuelta en el segundo segmento de Automanía con tu amigo y servidor Pepe Forte, el ático de Pepe, que corre de lunes a jueves en esta emisora en WAQI 7DSM, Radio Vila Grande, cede su espacio cada viernes a esta hora para conversar automóviles y por tanto estás en este momento a bordo de Automanía y tu amigo y servidor Pepe Forte te está proponiendo en este momento esta conversación con nuestro amigo y colega Pepe Delfino que anoche estuvo en un evento al cual yo no pude asistir de Ducati aquí en Miami y estamos conversando no solamente de la marca que develó una serie de modelos anoche aquí en Miami, le estuvo presente ahí por eso está conversando con nosotros, pero la conversación ha derivado a lo que incluso a mí francamente reconozco que me acabo de sorprender, que parece que por razones de esta relación de peso, talla, lo que significa una motocicleta, no significa que no vaya a tener futuro, pero en este momento de acuerdo a lo que nos está contando Pepe Delfino y con este altísimo ejecutivo de Ducati con el cual conversó en el evento anoche, parece que las motos en este momento, en esta dirección de la electrificación, parece que están medio lastradas, o sea no están en el punto que yo habría esperado, ¿no? Y estábamos conversando eso Pepe, así que te estaba comentando él que todavía hay unas cosas que resolver respecto de la electrificación de las motocicletas. Sí, el problema era rango versus peso, y rango versus potencia, que es lo que es el peso, ¿no? Entonces parece ser, creo Pepe, mira hay muchas motos eléctricas, están de moda en todo el planeta, sobre todo las motos muy simples, hechas en China, muy baratas, después hay motos bastante, creo que BMW tiene una moto. Yo me imagino que en el bracket que está Ducati, que se identifica con las superbikes que están compitiendo en el campeonato mundial alrededor del mundo, como quien dice la Fórmula 1, porque van a esas velocidades, yo pienso que no les interesa por ahora ese mercado porque no consiguen lo que quieren ofrecer ellos como industria, es decir, como yo no creo que la Lamborghini quiera hacer un compacto chiquito para familiar, no lo va a hacer nunca, algo así, ¿no? Claro, 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 se entiende. Así que cada firma tiene su niche, y Ducati está en, y los competidores naturales de Ducati quienes son Pepe, me imagino que son las japonesas, me imagino que sea Yamaha, que sea Kawasaki. Bueno, hay muchos, claro, todos ellos, tienes inclusive los nórdicos, Husqvarna, tienes, claro, después tienes, en el mismo Italia tienes Moto Guzzi, es una marca muy famosa, muy fina, también, y después tiene Viendable los alemanes, lógicamente, no, y los japoneses tienen pues Suzuki, tiene Yamaha, tienes Honda. Kawasaki. Kawasaki. Tienes Kawasaki, exacto. No, no, hay una tremenda línea, pero son diferentes niches, como tú lo has dicho, Pepe, son diferentes niches, yo he visto, por ejemplo, tú has visto que hay, la onda se ha tirado más al niche de las gold, la cual las gold star, ¿cómo se llamaban estas que son para viaje con las maletas al costado? Claro, claro. Que estaba perfecto, que no pasaba nada. Pero ellos, la moto que es su bandera, es la Corse, que es un superbike, que tienen dos modelos, uno modelo para la calle y un modelo para solamente el track. Claro. O sea, que compra eso es solamente para irse en el bólido a la pista de carrera. Ok. Es solamente para el track. Moto Guzzi es una, yo no sé, en el caso tú que eres originalmente peruano, en el caso de mi audiencia cubana, cosa que yo quiero ahora conversar con mi audiencia ahora en unos minutos, Moto Guzzi fue muy popular en Cuba por el hecho que, antes del 59, estas cosas que separan a Cuba, que la dividen, este parte agua, que es el año 59, lamentablemente, ante el 59, las motos que había en Cuba, y especialmente la motorizada de la policía, estaban básicamente montadas sobre Harley Davidson. Llega el comunismo del 59, se acaba el mercado americano, viene el embargo, lo que fuere, y una parte de los años 60, la motorizada heredada de la época del 59, de la Cuba republicana, se quedó como Harley Davidson. Pero lo primero que pasa es que con un romance que se produce entre el gobierno de Castro e Italia en los años 60, importan una serie de vehículos italianos, entre ellos Alfa Romeo, y ahí es que entonces se reemplaza la flota de las motocicletas de la policía cubana con Moto Guzzi. Vino una primera camada de 750 CC en los 60, y era un niño, y después vino otra más potente, entonces se procesó que Guzzi era conocida en Cuba, por esa razón. Una super moto, una super moto. En el Perú, cuando llegó la revolución de Velasco, llegaron las CZ. Esas son checas, en Cuba se conocieron también. Correcto, claro. Pepe, que para terminar contigo la conversación, entonces me dijiste que el rango de precios anda sobre cuánto? La moto que vi por ahí, que tenía el precio en el web, 45 mil dólares, una moto linda. Ok, es una moto cara, es una moto cara, una moto cara. Sí, no, no, estás hablando del Ferrari de las motos. Es el Ferrari de las motos, claro. Qué buena, qué buena, qué buena analogía, buena analogía. Pepe, ¿quieres apuntar algo más? No, nada más, despedirme de ustedes, ¿no? Y gracias por darme la oportunidad. Bueno, este programa siempre tiene las puertas abiertas a tu profesión, así que gracias Pepe, gracias, gracias. Pepe Delfino, señores, amigo y colega del mundo del automóvil, y Pepe Delfino, pues, ha estado con nosotros, conversando ahora, aquí en este momento, acerca de este evento al cual acabo de participar anoche, yo no pude ir con Ducati. Y ahora que estamos metidos en el mundo este de las motocicletas, estamos aquí en Automanía, estamos en WAQI 7DC, en Rayman Vila Grande. Yo quiero ampliar contigo ahora, ya para comenzar a conversar con ustedes a través del 1-844-446-0710, en lo que me queda en esta, ya la segunda mitad del programa, quiero ampliar ahora y conversar a invitarlos a que a través del 1-844-446-0710 ya empiezan a caer las llamadas ahí. Y quiero ampliar a esto que, sobre todo, bueno, quien quiera conversar de automóviles y que quiera conversar de motocicletas, quien tiene Ducati, ok, pero básicamente lo que quiero comentar ahora, ahora que acabamos de mencionar, que respecto al panorama italiano, Ducati que es italiano, mira lo que acaba de decir Pepe Delfino, la equivalencia en el mundo de automóviles es el Ferrari de las motocicletas. Llámame, si tú tienes motocicletas y si tienes licencia, quiero ampliar, ya están las llamadas ahí, ampliar una serie de tópicos, que no va a ser seguramente la única vez que lo abordemos, pero el asunto este de la peligrosidad de las motos que se divide en dos mundos. Uno, que hay quien, la gente que tiene motos en Miami, dice que el tráfico en Miami no respeta las motos. Está al otro punto de vista, el que dice lo contrario, que las motocicletas son las que no respetan el resto del tráfico. Pero también quiero ampliar, ya están entrando las llamadas, también quiero ampliar al punto este que lo que quiero es tocar el hecho también de que, ¿quién recuerda en el caso de Cuba? ¿Quién recuerda? Ah, caray, creo que acabo de tumbar una llamada ahí. ¿Quién recuerda en Cuba? Espero que se repite la llamada. ¿Quién recuerda en Cuba el asunto este de la motoguzzi, que era la motocicleta de la policía en Cuba? Después del 59, hubo dos camadas, entraron primero a esta, cuando yo era niño, en los 60, que era 750 CC, entraron junto con Alfa Romeo, y sobre el 80, entró una un poco más potente que era sobre 1000 CC. Yo no sé ahora si las motocicletas en Cuba si serán chinas, las de la policía. Porque el fenómeno de las motos en Cuba, que también esto incluye la conversación, este panorama tremendo, como estaba comentando Delfino, que en Perú, cuando en la época de Velasco Alvarado, llevaron las CZ, que son las checas, en Cuba también entró la Yagua, entró la MZ, y este es el tema que tenemos aquí ahora para conversar contigo aquí en este momento, y sé que va a ser muy interesante esta conversación que tenemos. Fíjate cuántas cosas he propuesto que hace aquí. Vamos a entrar ahora, conversando de motocicletas aquí en Otomanía. Vamos a la primera llamada, motocicletas invitadas. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, la primera llamada. Sí, buenas tardes, Pepe, y a tu invitado, que me encanta. La otra vez cuando lo trajiste a hablar de los autos de Ferrari, los Sport, me encanta. Mi amigo Delfino, buena persona además. A ver, cuéntame. Pepe, quisiera hacerte una pregunta, si tú me lo permites, muy breve, pero que no tiene que ver con la motocicleta. A ver. Ok, mira, tiene que ver con el 2.7 F-150 2022, que recomiendan una gasolina 87. Si tú puedes lograr más potencia usando la de mayor octanaje y si no daña el motor, porque el otro día te oí decir que había una marca específica, no recuerdo, que sí lograba más potencia. Voy a colgar para hoy. No, quédate ahí, quédate ahí. Mira, la primera recomendación es, sí, ayer comenté eso el otro día, con quién fue, con qué marca fue que la sacabas más potencia si le ponías otro octanaje. Eso es un caso particular que está considerado cuando esta ingeniería está diseñada de esa manera. Pero respecto del rendimiento de los motores y de la potencia, lo que deba hacer todo el mundo es mirar el catálogo, que además, no solamente el catálogo, cuando tú destapas la tapa para poner gasolina, hay mucha gente que le pone al motor, le pone más octanaje del que requiere. Lo correcto es, lo correcto es que cada quien le ponga al motor el octanaje que el motor demanda, porque la computadora es la que programa la optimización de la compresión respecto a la explosión según el octanaje. O sea, si tu motor trabaja con gasolina regular, no debes, no es que le vaya a hacer daño, pero no es ponerle gasolina super, o sea, la de más octanaje, y viceversa. Así que, si te vas con lo que dice el fabricante, eso me imagino que sea lo correcto, pero en este caso particular, yo voy a conversar con la gente de Ford, con los cuales tengo contacto directamente, y que me den para la semana que viene esa respuesta, ¿ok? Pero por el momento, si te quedas conectado con lo que pide el fabricante, que si es con regular, pones regular, o si es la superior, le pongas la superior, es lo que debes hacer. Pero voy a preguntarle eso a Ford, ¿ok? Se lo voy a preguntar. Oye, un abrazo. Cuando puedas, trae algo con el señor especialista que tú tienes, de Bugatti. Ok, de Bugatti, para ver de ese auto que se conoce, no hay tanta... No, que además es muy caro. Así va a ir a tu... Bueno, te sigo yendo, hermano. Oye, gracias, 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 gracias. Vamos a las motocicletas, gracias. A ver, esto que estaba comentando de la relación del tráfico con las motos, y además motoguzzi, y bueno, cualquier cosa. Cuéntame la próxima, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepe, soy yo. Sí, eres tú, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, mira, perdona que me meta en el tema de ayer un poquitico, de ayer yo a tres, pero se me pasó una cosita. Hablando de la revolución esa, de la cosa de la revolución, al frente de mi casa había una bodega, y eran tres chinos. Y los chinos tenían la bodega ahí, y vivían atrás, en un apartamento atrás. Muy típico, muy típico, ya. Y entonces, esos chinos eran maravillosos. Mira, mi mamá, a veces que no tenía dinero, y iban, hasta les fiaban las compras de lo bien que se llevaba un chino con todo el mundo. Y entonces, lo intervinieron, pusieron una administradora ahí comunista, y tú sabes qué, no podían hacer nada. Y no podían, era la que mandaba. Y ella se llevaba las cosas por su casa, lo que quería de la bodega. No, mira, tú sabes, lo que pasa es con este asunto de que China es un país comunista, el asunto que el año antes pasado, cuando pasó este asunto del COVID, que de acuerdo con lo que las informaciones, el COVID, bueno, originario en China, se distendió por todo el mundo. Yo siempre tengo esta onda de que siempre suelo decir que pueblo es pueblo, y China, una cosa es la desgracia esta, como le ha pasado el comunismo a todo el país, que le acabó el comunismo. China como nación. Si tú separas a China comunista de... No, son gente trabajadora, emprendedora... Y esto hará el globo que nos acaba de gustar tanto, ¿no? Y muy inteligentes que son los chinos. Sí lo son, y laboriosos, y pacientes, pero China como nación, lo que es nación, ha sido una nación importante en la historia del mundo, muy paciente, muy... No, la inventora de la pólvora, de muchas cosas. El papel, según se dice también, y nosotros los cubanos conocimos especialmente a... No, a este barrio chino, en la zanja, y todas las fondas chinas esas, y eso, y ellos hicieron una gran... Una gran contribución. Contribución, sí, para la revolución. Oye, pobrecitos, salieron huyendo de China comunista, se refugian en Cuba. Yo tengo, yo tengo un... Yo, mi hermano, que lo digo, al menos Raulito, que es chino, que se crió con nosotros en casa ahí, y esa familia, igual, tenían una bodega en la esquina de la casa. ¿Quién no tenía un chino, amigo? ¿Quién no tenía un chino en la escuela, amigo? Claro, claro, claro. Y hay una resistencia de chino por todos lados. Y acuérdate, el programa de viajes a tu manía, ¿ok? Pero no importa, yo estoy abierto a que todo el mundo... Acuérdate del monumento ese que estaba en línea, creo que en línea, que decía, en la guerra de Cuba, de independencia, no hubo un solo chino traidor, no hubo un solo chino desertor. Pelearon también al lado de los cubanos. Sí, sí, ese monumento existe, es una columna. Lo que pasa es que tiene la plaquita tan chiquitita, que no se ve. Pero dice así, dice, en la guerra de independencia cubana, no hubo un solo chino... Primero, yo tenía como 13 años cuando vivía ese monumento, y dije, ¿what? Me pareció una maravilla, ¿no? Y fíjate, nuestro amigo Pong, que es un frecuente invitado a este programa... Ah, es de la comida, es de la comida que hace rato que tú no haces un programa. Lo tengo que traer, porque tú sabes que Pong dice que el arroz frito este que se ha hecho internacional y que comemos acá, él dice que fue inventado en Cuba, él lo sostiene, ¿no? Tiene investigación respecto de eso. Pero oye, gracias por tu llamada, ¿eh? Mira, mira, no, una contribución de las motocicletas. Yo tendría como 14 o 15 años y mi hermana tenía, que era mayor que yo, tenía un novio. Y tenía una MZ de esa alemana. Alemana. Y entonces, estaba yo en el campo en Pilar del Río y se me ocurrió, yo podía regresar con mi hija, con la guagua, pero él fue hasta allá, estábamos allá visitando a mis tías. Y se me ocurrió ir de allá hasta con él en la motocicleta. Y saliendo de Pilar del Río, empieza a ver todas las curvas esas grandes que hay ahí, que hay un montón de curvas grandes. Y por fuego nos matamos, porque él doblaba, banqueaba la moto hacia un lado y yo por miedo, nunca me había montado una moto. Y me echaba para el otro lado para huyendo de la curva, tú sabes. Y entonces, él le zigzagueaba a ese hasta que me dijo, oye, ¿qué tú estás haciendo? Y le dije, no, estoy huyendo de la curva. Y entonces dice, no, nos vamos a matar. Y yo, contrarrestando lo que él estaba haciendo, levantaba la moto y levantaba la moto y él doblando y yo bajaba con la motocicleta. Bueno, hasta que me dijo, no, 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 tirase al lado, como yo me tiro, tú también te tiras para la curva. No, la moto, la moto es muy emocionante, pero es muy peligrosa, sin duda, ¿no? Muy peligrosa, no, no, y corrió bastante, corrió bastante, estaba preparado. Y no, y la otra cosa que era de noche, y yo no llevaba nada, y los bichitos esos, de la luz, de esos, me empezaron a dar por la cara y eso fue, vaya, con una experiencia. De noche, los insectos de noche. Oye, gracias por la llamada. Ok, bueno, gracias. Vamos, señores, vamos a, hay las llamadas que no se van a perder ahí, están puestas en hold. Ahora nos toca el corte aquí y vamos a conversar de motocicletas. Ahora, cuando regresemos a este corte aquí en, en, en otomanía, y sí, las motos son evidentemente son muy peligrosas y sobre todo, si tienes un pasajero detrás, la, lo, la pericia que pone en práctica al conductor de la moto, si tiene un pasajero que no la acompaña, los resultados son terribles, De eso vamos a conversar ahora cuando regresemos a este corte, de la mano nuestro querido amigo Cristian Borrera aquí en otomanía, en WAQI 7DSM en Raymambila Grande y vamos a conversarle en el segmento que nos queda a conversar de, y después al final también, de, de motocicletas y sobre todo el asunto de motocicletas en Cuba y motocicletas en Miami. Ya regreso contigo en apenas segundos, eh. Actualidades. ¿Has sufrido violencia doméstica? No te preocupes, hay ayuda a tu alcance. Con la reautorización de la ley de violencia contra la mujer VAWA, el Congreso proporcionó a los extranjeros que han sido abusados por un ciudadano estadounidense o pariente residente legal la capacidad de buscar su regularización migratoria. Los cónyugues e hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales y los padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden solicitar la residencia legal permanente y obtener una green card, tarjeta verde. Esto se puede hacer ya sea mediante un procesamiento cultural, si el peticionario aprobado se encuentra fuera de Estados Unidos o mediante la solicitud de ajuste de estatus si se encuentra en el país. Si eres víctima de violencia doméstica, llama a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 800-799-7233. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Radio Mambí 710 AM donde la afinidad nos acerca creando lealtad. Un abrazo desde la distancia para todo el equipo de Radio Mambí. Muchas gracias por romper la censura castrista mediante la voz. Verdaderamente ustedes son la razón de ser de cualquier cubano que anhele la libertad y la democracia en Cuba. Y yo creo que eso es el mayor tesoro que se pueda tener. Tener ya amigos a Radio Mambí es tener más un millón de amigos como decía aquella canción. Radio Mambí la voz de nuestra gente. Ataca Jimmy la pintura y con la mano Jimmy lanza un ganchito y anota Jimmy. Escuchen toda la emoción del Miami Heat con la voz José Pañeda cuando el Heat se enfrente a los Milwaukee Bucks en Milwaukee este viernes 24 de febrero a las 7 y 30 de la noche por Radio Mambí. Escuchen el programa de antesala media hora antes con Joe Bujala. Consigan toda la información y tickets del Miami Heat por Heat.com el Heat contra los Bucks el viernes a las 7 y 30 de la noche por Radio Mambí. de vuelta ahora en Automanía sabes el viernes está dedicado a Automanía aunque por supuesto que aquí somos aplicamos una vocación democrática en este programa y si alguien incluso está pensando quizás en rehabilitar el arroz con talco que es como decir arroz con mango la primera hora el viernes para que los temas de la semana que generaron tanto interés en el ático de Bebe ustedes ven a bordo de la conversación no lo traigan pero habitualmente estamos dedicando a Automanía los viernes que también es interesante muy interesante el programa y estamos conversando aquí en Automanía en WQI 710 a través del 1-844-4446-0710 teniendo en cuenta que tuvimos a Pepe Delfino como invitado que estuvo anoche en un evento de Ducati en Miami y decidí abrir el diapasón cuando él mencionó Moto Guzzi que a ver quién recuerda que Moto Guzzi fue la motocicleta que trajeron a Cuba en los 60 para reemplazar la motorizada delante del 59 que eran Harley Davidson y bueno por las razones obvias que ya por el embargo y que se acabó la relación con Estados Unidos y estuvieron maltrechas durante un tiempito las motocicletas Harley Davidson en Cuba trajeron la moto Guzzi que yo recuerdo y vinieron dos camadas una camada en los 60 750cc yo soñaba tener una Guzzi una motocicleta bella y después trajeron en el 80 trajeron una segunda camada que recuerda que era sobre 1000cc creció pero también vamos a hablar de eso y las motocicletas en Cuba quien tuvo moto desde la Berjovina aquella chiquitita hasta lo que quería tener todo el mundo aquellos muchachos que salieron de Cuba a finales de los 70 y fueron a trabajar los países de Europa del Este que existía todavía ese fenómeno trajeron de vuelta su Yagua y trajeron su meseta eso fue lo que pasó pero también el asunto del tráfico en Miami respecto a las motos que hay un se divide el mundo aquí en Miami que hay quien se queja de las motos y la gente que tiene motos se queja del tráfico que no respetan que no cooperan con las motos y no las respetan pero también hay quien dice que las motos son las que respetan el tráfico con su velocidad y que asustan a la gente que se meten delante están los dos mundos vamos a las llamadas a través del 1844 444 446 0710 que tal adelante como estas adelante si buenas tardes Pepe Forte como esta usted que tal que tal como estas bien bien esto Pepe ahora que usted mencionó la vejubina antes que la vejubina estuvo la que le llamaban riga que era con pedales claro que era fue la primera la primera que trajeron en el 76 que era con pedales chiquitita oye tú eres Rubén Rubén sí ah gracias viejo pero Pepe si me gusta hablar de carro hablar de moto para mí esto yo tuve todo tipo de mesetas desde la más sencilla hasta menos TS 250 la que tuve 250 fue rayado pero no TS tuve 150 y tuve 150 normal fue la primera que tuve Pepe con respecto a los accidentes en moto usted puede por ejemplo yo que tuve varios no tuve ningún accidente yendo a 30 40 millas de nada los accidentes en moto se tienen porque se hace lo mismo que se hace en carro pero la moto se cae entonces usted toma un poco de más corre un poco de más encuentra una mancha de chapapote en la calle por ejemplo donde yo manejaba aquí no aquí no ya por problema de la vista no pude nunca tener moto aquí pero si me caí varias veces porque la moto se cae con arena se cae con con grasa se cae con agua se cae con con metal con metal también entonces si usted claro si usted no está claro si usted se toma algo porque todo el mundo toma pero como le digo el carro no se cae entonces eso es lo que lo que pasa también la moto la personalidad del motociclista yo creo que trae intrínseco también un poco más atrevido correr un poco más doblar un poco más rápido una curva más cerrada y pero bueno y lo que le iba a decir Pepe de la moto si mi papá estuvo él fue fundador de lo que le llamaron en Cuba la 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 motorizada la motorizada pero pero la parte de lo que era después estuvo también poniendo tickets incluso mi familia le decía que yo iba a pagar todos los tickets que iba a poner que puso mi papá pero Pepe él estaba en lo que era primero la parte de acrobacia y corrían corrían mucho bueno él tenía una foto que yo la vi siempre en casa de mi abuela que le había sacado como 240 kilómetros a una Harley Davidson en la recta del Mariel y Pepe cuando llegaron las UCI que le quitaron las Harley la protesta de todos ellos fue mucha porque la UCI era de barra de transmisión entonces la Harley Davidson era de cadena entonces cuando es cadena no ala cuando usted dobla con cadena no ala sin embargo con la con la barra de transmisión yo nunca tuve una moto de barra de transmisión pero dicen que ala de ese lado y entonces te tumba si uno no no está bien tumba incluso a mí me parece que ninguna ninguna moto de carrera es de barra de transmisión me hago idea que no debe ser por lo que él decía y realmente la opinión de todos ellos era que estaban todos estaban en contra de aquella primera UCI 750 que fue la que tenía los cilindros en B así que a mí me parecía yo nunca manejé una Gucci porque la Gucci solamente era del gobierno eso no se vendió en Cuba y que yo recuerdo en Cuba las que tenían barra de transmisión la otra que tenía era la Ural la soviética que hay no sé si tú lo sabes aquí en Estados Unidos se vende y se vende en Canadá y se vende con Saicac aquí se vende el Ural y yo creo que la de aquí es la que allá en Cuba le decían Nieper que tenía hasta Machatras sí tenía hasta Machatras llevaron una Nieper que tenía hasta Machatras pero vaya que tenga eso es como una cosa de sentimentalismo algo de eso Pepe porque vaya no sé son malas se rompen y gastan muchísima muchísima gasolina bueno después yo tuve FIA 600 y y y el FIA 600 gastaba mucho pero mucho menos que un Ural eso era oye eso yo no sabía que yo no sabía que el Ural bueno todos los vehículos soviéticos tenían fama incluyendo los aviones tenían fama de gastador pero yo no sabía que el Ural siendo una motocicleta que el Ural era tan gastadora también me sorprende mire yo no sabía eso increíble eso era eso es vaya los chicles del Ural son grandísimos eso no unos huecos tremendos eso no la un amigo que lo llame usted ahí Rifé cuando usted quiera preguntar de Ural hable con con Rifé claro Rifé tenía ojalá que estoy oyendo él tuvo mucho por su trabajo tuvo mucho Ural y bueno su trabajo tenía ciertos recursos y cada cierto tiempo él quitaba un motor y ponía otro porque eran muy malos y el combustible que gasta aquello era tremendo nada más de oír el ruido Pepe se sabe que gasta mucho claro eso es el antimotor es el el antimotor gracias aquí lo hay por aquí por aquí por la zona de de off cotter road por ahí había un señor que iba con su oral disfrutando el paisaje y las casas yo lo he visto en Canadá gracias gracias Rubén un abrazo gracias por estar siempre en el programa un abrazo vamos a la próxima llamada que tal adelante como estás como estás adelante aló si estás aquí en Automanía que tal como te va hablando de motocicleta como estás cabrando me alegro compadre Pepe un saludo afectuoso y un cariño y que Dios lo bendiga gracias a ti también a ti también yo le voy a hablar algo yo le voy a decir la moto que yo tuve en Cuba la moto que tuve en Cuba fue una Jagua 250 checa buena moto no 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 eso tú le echabas un tanque de gasolina lo que era ligado al aceite y la gasolina pero eso estaba marchando el día entero y eso no se calentaba bueno yo me subí hasta allá donde está la montaña en la Santa Clara a ver un sobrino en el Escambray en el Escambray sí 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 luego cuando estuve en Europa yo tuve la facilidad de trabajar y vivir en Italia y monté unas cuantas motos Ducati de esas Ducati en Italia ok sí 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 de mucho cilindraje pero yo le echaba menos a mi moto compadre aquí las he montado Kawasaki Suzuki Yamaha son motos de alta velocidad pero sí son bólidos a mí no me atras a mí me gusta más el cruising me gusta más una crucer que una bólido esto de correr lo disfruto más sí sí es cierto pero vaya yo le digo que como ese es agua yo lo envidio todavía compadre yo una moto bonita tú puedes tenerla aquí en Estados Unidos se consigue de todo y se puede aquí aquí hay un grupo de gente que tiene que tiene agua y agua y que tienen MZ también también la tienen oíme gracias por la llamada que quiero atender otra llamada de nada compadre un abrazo y gracias gracias a ti antes que se acabe antes que se acabe este segmento qué tal adelante cómo estás bienvenido sí qué tal qué tal cómo estás cómo estamos Pepe oíme qué mala era las motos rusa está toda el capate tech teams run on notion imagine one te acabe